Mi vecindario, mi célula, voy a evangelizar Quiero darle mi boca, quiero darle mi mano Quiero darle mi vida, quiero darle todo Que el Espíritu de Dios use mi ser Póngase de pie y levante su mano Póngase de pie please No tome esta palabra livianamente Levante su mano y diga al Espíritu de Dios aquí estoy Espíritu de Dios usa mi boca No soy el más perfecto, ni el más guapo, ni el más bonito Ni el más inteligente, pero soy el que está disponible Vamos a adorarle please No soy el más guapo, no soy el más inteligente No soy el más fuerte La voz sopra, comienza a orar en lengua desde el Espíritu adentro Saque el Espíritu religioso ese que no quiere oír que la gente lo oiga Espíritu religioso que no hablo fuerte lengua Porque te avergüenza del Espíritu de Dios Si de él es que te ha dado esa lengua Ve rabosó bacata, va rabosó Levanta la mano al cielo My God, siento el poder de Dios sobre mí Ve rabosó bacata, rabosó Flow Ve rabosó toda la bacata Espíritu de Dios usa mi humanidad Hay un pueblo allá que está esperando una palabra Hay un pueblo, hay hombres y mujeres que están clamando Mándame un ser humano que sea tu mano Que me sane mi enfermedad Que me saque esta opresión de encima Mándame un ser humano Hoy cansado Levanta la mano y dile al Espíritu de Dios Señor, voy a ir de aquí, me voy a mi célula Me voy de acá a mi célula a encenderla de fuego Me voy mañana a mi discipulado A encender mi discipulado No es con espada No es con ejército Es con tu Santo Espíritu lo que me ve por televisión El poder de Dios está aquí, levanta la mano El poder de Dios está acá Mayo robozó toda la bacata Levanta, estira tus manos Estira tus manos Y dile al Espíritu de Dios Estas manos son tus manos Esta boca es tu boca Perdóname Si la has usado esta lengua para juzgar No voy a usar mi lengua para juzgar Voy a usarla para sanar Para darle terapia al que está perdido Chilos Vengo sobre ti ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está esa mujer? ¿Para qué ore? ¿Dónde está ese hombre? ¿Qué está dispuesto a pagar el precio? ¿Dónde está ese hombre? ¿Qué está dispuesto a pagar el precio? Levanta la mano, no me veas a mí, míralo a él No me veas a mí, míralo a él No hay ser fiel de mí, míralo a él Hay algún hombre Hay alguna mujer Que dice Espíritu de Dios Cruzo la línea No entraba en guerra Pero hoy Hoy entro en guerra Hoy voy a pelear por lo que es mío Hoy voy a pelear por mi casa Hoy, 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 hoy Usa mi humanidad para orar Usa mi boca Comienzo a orar en lengua 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 No, 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 no. No, 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 no. Voy a ir al trabajo mañana. A aquel hombre que nadie le habla, yo le voy a hablar de Jesús. A mi jefe que nadie le habla, yo le voy a hablar de Jesús. A los trabajadores que tengo, usa mi boca para sanar los heridos.